Este día 24 de noviembre recordamos el nacimiento y la vida de Modesto Joseph Russell. Nació en Altaya, Valencia, el 24 de noviembre de 1920. Falleció en Ciudad de México el 21 de abril de 1972. Modesto Joseph Russell, conocido como Jorge Mistral, fue un actor español. Hizo cine extranjero en México, país en donde realizó varias películas. Después de abandonar prematuramente su carrera de derecho, decidió dedicarse al teatro, donde empezó a desarrollar el rol de galán, que no abandonaría en toda su carrera. Sucesivamente se integraría en las compañías de teatro de José Rivero, Ana Adamos y Josita Hernán. Debuta en el cine en 1944 en la película La llamada de la mar, del director José Gaspar. Firma en ese momento un contrato en exclusiva, con la que entonces era la productora más potente del país, Cifesa. En 1949 hizo su primera gira teatral por Hispanoamérica, donde tuvo mucho éxito y pasó a desarrollar gran parte de su carrera como actor, sobre todo en México. En los años de 1940 y 1950 participó en algunos de los filmes españoles más populares, como Pequeñeces, Locura de Amor con Aurora Bautista y Fernando Rey. La versión de 1952 de la hermana San Sulpicio con Carmen Sevilla y uno de los mayores éxitos de Sara Montiel, Carmen de la Ronda. Tuvo también papeles protagónicos en producciones mexicanas e internacionales, como Camellia con María Félix, Deseada con Dolores del Río, Cabo de Hornos con Silvia Pinal, Boy on a Dolphin con Sofía Loren. Cuentos de verano con Silvia Cochina y La espalda es la crochet con Yvonne de Carlo y Rosana Podesta. En la década de 1960 intentó dar el salto a la realización con las películas La fiebre del deseo de 1964 y La piel desnuda de 1964. El 21 de abril de 1972 se suicidó en México después de un periodo depresivo agravado por un cáncer duodenal que padecía desde hace un tiempo, cuando se hallaba realizando la telenovela mexicana Hermanos Coraje, que se transmitía por televisión independiente de México por Canal 8. Esto fue parte de la vida y la historia del actor español Jorge Mistral recordando este día 24 de noviembre la fecha de su nacimiento.